Muchas cuentas le dejo a mi salvador Si pagar pudiera su gran amor Le daría todo mi ser ¡Aleluya! Gracias Señor Muchas cuentas le dejo a mi salvador ¡Dígalo! Muchas cuentas le dejo a mi salvador Escucha lo que dice Si pagar pudiera su gran amor ¡Oiga! Le daría todo mi ser ¡Aleluya! 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 Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también A mí me escuchamos, solo mi ser, mi corazón, puedo crecer Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, a tu mano puede